Aquí pusieron Shaun of the Dead, pero güey, no alcancé boletos, güey. Se acabaron así en un segundo. Shaun of the Dead es donde sale el de... Semantic. Exactamente, ese güey. Es de Misión Imposible. Sí, yo escuché tan buenas cosas de esa película y cuando la vi no me gustó. Es que no me gustan mucho los zombies, yo creo que es eso. Sí. Oye, tú viste la que es de policías. Es que ese es... no, es de Hot Fuzz. Hot Fuzz, Hot Fuzz. Ese es mucho mejor que Shaun of the Dead. Y ese es como todos los géneros en una sola película y todos lo hacen bien, güey. Así, todo de ese, así, thriller, güey, de acción, güey. Hot Fuzz. F-U-S-S-O. F-U-Z-Z, sí. Quake. Sí, güey. ¿Sale alguien conocido? No, son los mismos. O sea, es el tipo ese, sale Timothy Dalton. Sale... Y un montón así de artistas. Pero artista buena. Cagada en la risa. Bueno, a mí me gustó mucho. Las dos me gustaron mucho, así. Oye, pero... El papá de... El padrastro de Shaun, ese güey es un actor bastante famoso, ¿no? Yo sé, yo sí le voy a estar en muchas películas. Ah, no me acuerdo. ¿Y a quién era? ¿Sabes de menos en cuál salió? Era como el mero vampiro pro en la de Underworld. Ah, ya sé quién es. O sea, cuando en las películas inglesas siempre sale. Sí, ya sé quién es. No es el de Game of Thrones, el... Se parece al... El que era el Lannister. No, no, no es otro actor. Es el vampiro en la de... En la que dice él, en la de Underworld. El papá de la vieja. Ajá, exactamente. De la masita. Ese. No me acuerdo de Underworld tampoco. Oye, pero ahí... ¿Cuál es la chida ahí? ¿La primera vampira o la segunda vampira, güey? La dos estaban chidas. Es la que hay Beckinsale, la buena es. Pero la otra que es un megatrasero, cabrón. La vi en una entrevista hace un par de semanas. ¿A la que hay Beckinsale? Y sigue... Igualita, ¿verdad? Y que bárbara. Y aparte, no se ve que se haya... Si se ha operado la jeta, no se le nota. Sí, de un Miguel Ángel de la cirugía plástica. Sí, es que se ha hecho algo. Sí, que es lo más probable. Bueno, o sea, perdón, porque soy honesto. Ay, ay, ay. Sí. ¿Viste? Dejaron a Gazlow solo aquí abajo porque él lo iba a lograr solo, güey. Déjame decirte que no fue así. Vamos. Ya casi aguas, eh. Bueno, vamos a ir abajo. Sí. Vamos a ir abajo. Sí, gracias, güey. Ya llegaron. Gracias por el aviso, dices. Gracias por el aviso, brother. Gracias, sí. Nos albamos. Le iba a decir después de que viera el pling y se salieron los cuadritos. Oye, por cierto. Ahí están los balos. ¿Y qué onda? ¿Peleamos o...? Vamos a agarrar estas de menos de aquí. Muerto. Muerto. Vamos a ver, Heiner. ¿Quiénes están muriendo de ustedes? Yo, el tanque. Muy bien. Yo casi, yo le di su merecido a Heiner. Yo voy llegando apenas. Muy bien, muy bien. Ah, qué bueno, ¿deed? ¿Cómo te fue? Sí, ya murió otro nerd. Llámate a Heiner, Heiner muerta. Heber, regreso para Heiner. Muerto. ¿Qué tal nos fue? Heiner. Ticoman se está tomando una siesta. ¿Qué pasó? 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 Te estoy matando. Matando nerds. Matando nerds. Ah, estaba tomando su talento. Yo no, yo no. He estado leyendo. He estado leyendo el instructivo. ¿Cómo se llama este? ¿Tai? Ah, sí. ¿Cómo es el que traigo? ¿Tai? ¿Tai? A ver, es Fatality. F7. Vamos a salir de arriba. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder Pokémon? ¿Qué pasó? Sí, entonces. ¿Alguna le gana luz? ¿Qué elemento es luz? Esto es de piedra. No, mira. Llegaste por otro lado. Sí, sí, sí. Ya me di cuenta. Pero aquí está. ¿Cómo va, eh? Yo aquí me estoy sintiendo a todos, eh? Super bien. Se murió. Sí, eh. Aguasico, aguasico. Pues también, güey. Sí, perdón. Brother. Ah, solo quería. Tenía una rayita, ya no pude. Solo quería molestar. Sí. ¿Qué dice Regar? Pero, no sé, pues de que también. ¿Qué pedo? ¿Por qué estamos ahí muriendo? Tú eres el único que no está con nosotros. Tú eres el que se queja. Por eso se queja, güey. Qué noobs ustedes. La verdad que sí. Buen nivel. Hoy estoy jugando con Proust noobs. En nivel 7 agarro super. ¿Garremos campamento? Sí, sí, tico. Vamos por ese, vamos por ese. Dale. Dale 0. Antes que vengan los malos. Antes de que vengan los Proust. Sí. Aquí, voy a ponerme este. Madre, aquí. Oye, güey, ya me voy. Porque este güey ya es solo perro. ¿Qué? Ah. Voy a recuperar. No sé, una bandota de arriba. No sé si alguien puede venir. No. Sí. Me niego. Bueno, entonces yo voy bot. Ir de abajo para agarrar. Entonces voy para arriba. Ok, sí. Yo voy bot. Yo me encargo de bot. Muy bien, amigos. Sí, oye, sí. Aguas. De nada, se le están tomando con mucha karma. Yo que tú regresaba totalmente a... Eso... Ha llegado a la caballería. Yo me voy a traer de menos una fuente. Por lo menos no se la llevaron, fíjense. Ahí avisan. Ahí avisan. Todo está en mí. Muy bien. Están todos en mí. Ajá. Solo aquí dos. Están todos en need. El neno, los que no están. Ok. No, los que no están, ¿sí? Va a ser este ahí. Buena descripción. Sí, ya los vi. Sí, ya los vi, ya los vi. Gracias por avisar, amigos. Tico, te vas a quedar solo. Ya casi matamos a uno, muerto Mala vaca, muerto Y muerto, buenísimo amigos Se fueron los de arriba para el medio Si, pues que vengan, aquí ya estaban vacíos Están listos ya Tu vas solo ahí, tico Mierdota Si, está bien, hay dos Se paga la esa, la mato ahorita mismo Cuidado, les van a llegar dos ahí abajo Está bien Vamos a darles Uteriano Utero Utero Ya vino, traele aquí arriba Si, ya revivieron Está bien, está bien, otro ya tenemos este Vamos a conseguir suficientes Oh, fuck, no escogí el talento ¿Les ha pasado ese, que luego le daño no sale? Si Ahí tenemos la planta Vamos a top con tico Si Abajo hay muchos Si, abajo hay muchísimos ¿Quién agarra la planta? Carlin, tú vas, tú vas, tú vas ¿Te voy? Si Ok Ok Normalmente no es buena idea que el tanque vaya, pero bueno Si, yo también creo que no es buena idea que el tanque vaya, pero bueno Si, yo también creo que no es buena idea que el tanque vaya, pero... Hagan lo que quieran Bueno, entonces... Ok Tico 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 Si, es que yo soy especialista Yo también vamos a agarrar la de arriba rápidamente Sí, vamos arriba, o en medio Tú ve y empuja El que tú quieres Nosotros agarramos planta Top, top, está bien Ah, en medio está bien Sí Vale, por eso te voy a curar No sé qué no, putas Está diciendo que no nos va a curar Porque somos unos nobs, dijo eso ¿Eso? Sí ¿Qué está haciendo ese güey? Porque lo mataron ahorita y nadie fue a ayudarlo Yo fui a pegar Estaba mal posicionado Ahí está, tico, ya te los quité de encima Exactamente, tú pelea O quédate ahí Vamos, vamos Vamos, vamos Gracias por... Ah, un instante estuvo Perdónme Estuvo bien Oiga, no, si maten al de él Sí, güey Muy bien, tico, tú aguanta Ah, yo fui el único nobs que murió Sí Pero les hizo un montón de daño No, 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 no Tengo atrás, atrás Voy Empujemos a un humano Usó su poder para escapar Para escapar, cuidado, cuidado Ya dejen de Seguirlos porque si no Cuidado No No Malo, no Y me van a matar Ay, perdón Apague el audio, ya me voy Creo que si maté a Hyna Si, y me mataron a mi Se murió a Garlen Ey, ¿ya dónde están? Por querer perseguirte y tratar de ayudarte Si, tu regresa por ahí, justo por ese carril Perdón Gar Se te estaba diciendo pero tenía aquí el super Te voy a tratar de echar el slow Ya, ¿ya escapaste? Buena Vamos por los mercs de aquí abajitito Si A fin que ellos tienen que Si Ese tico, no sé como lo hiciste, eh ¿Ya viste que abajo los más… que es rápido? No manches Vamos por los de ellos de acá abajo Si, vamos por los de ellos Los que se han ocupado son allá arriba Exactamente Y mientras voy a poner Hay cuatro arriba y uno en medio Si Ah si, uno en medio todavía Osea por el medio, por tráil Lo voy a jalar con el MyControl Ok, ok Vamos a traernos este wey Si lo traemos rápido Ya vieron Y yo regreso a defender aguas Ahí va a llegar alguien Si, no importa Ya está Exactamente Voy a defender top amigos Vamos abajo Arriba, arriba Ah si abajo Abajo, abajo, abajo Yo voy a defender top Miren nuestros winions ahí están Miren Miren Después de defender si quieren agarro ese medir Ok Ya casi acabo de limpiar aquí Y deberían ir por las de arriba Totalmente wey Ok Ya ya la terminaron Ya la agarraron Ya atacamos Top Top o mid Bot Bueno, mid Mid está bien Mid, así si hay pedo Descapamos Bot Ah, me agarró Hijo de ¿Qué están haciendo amigos? No se mueran Ya se está ocurriendo Bombo combo masivo Ah, que mal pedo Mátalos, mátalos Uno más, ese Ese otro Ese otro TICU 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 Ahí está ¿Cómo van amigos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Muriendo? No, medio muriendo Pero está bien Está bien amigos Fuera de eso bien Corre Tico, corre, corre No, corre de regreso No hay rayas No hay rayas Pero igual y me traigo Su base ¿Por qué no corriste Hacia la base De en medio de TICU? Ahí estaba el Digan 3 No, dile, esa no es la chida We Estamos todos empalados Si, cuidado ahí Estás solo Pero voy a Yo voy a Retrogar a la ¿Por qué no vas a top? Y vamos todos Porque necesitamos Cuidar Ya me voy de aquí Corre, corre Si, te vas a topar enfrente a Trale Si, te vas a topar a todos Si, te vas a topar a todos Ok, ok De todas formas de aquí Tengo a todos, eh Si Ahí como puedas, Torquichi Si Tengo bastante tiempo Entonces estoy bien Ups Fue una misión suicida Creo Está bien, está bien Pero casi me traigo mid ¿Vieron? Si Aguas, ahí están todos los malos, eh Si, por eso Que se fuera ¿Qué tal ahí? Si 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 No le dan amigos No le dan amigos Era un tral solito ¿Y si lo matamos? Lo jalo Ok Ok No, pues que se ponen ahí Ah, otra vez con su combo Ahí voy de regreso ¿Qué pasó? Te quedaste ruida Y estaban diciendo que lo iban a traer ¿Puedes saltar Garland? Si Ah, muy bien, muy bien Si, donde se pusieron no había forma de que le pudieran pegar, pero para nada Si Yo lo estaba esperando porque iba a saltar Y ahí si lo podía golpear Y va siguiendo Garland Si, no se pasen Les avisaron Les avisaron Vamos a ver, monito, vente para acá ¿No? Eh... Sería de limpiar abajo Cuidado No, tengan cuidado, tengan cuidado Si, está bien, está bien Mejor defienden Pueden limpiar pues, pero... Ahí están yendo al otro Un úter Ayuda amigos, ayuda Eso, perrito Cuidado, cuidado, cuidado Si, si, ahorita me... Ahí está, slow Eso Ahí está, úter Eso, si lo tiras yo le vuelo slow De aquí Ya no tengo mana Ya ¿Cómo van amigos? Pues, no tengo mana Los otros, los otros, ¿cómo van? Tiene un montón de stun, esa es la cosa Tiene un montón de crowd control Uh, sí Es que es la composición de stuns que tiene ¡Viento! Muy bien, muy bien Nada nos queda, ya hay nada No, no, no Vete de ahí Vayan por el... Por las... Sí, vamos, vamos, vamos Ya le agarro, ya le agarro Vente, vente, vente A ver si hay perrito Vamos ¿Ya no tiene mana? No, ya no tiene mana Ok, ok, oh fuck Me metí donde no era Cuidado Cochín Ah Uy, pobreza Eso, ya la tenemos, yaget Ya la tenemos Ehhh Vamos por el otro Cuidado con su vida eh Porque ya estan bebiendo Ajá W qué iba a curar Antes de ir Ok. ¿Quién agarra la planta? Ya, yo ya fui. Les voy a ustedes. ¿Quién agarra el perro? No. No. No, ni el tanque ni el healer es bueno que lo agarren. Voy a aventar mientras... Ese corredito dura como una fracción. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, si, en ese es como un turbo. Si, si, además es un mini turbo. Ya estoy llegando, amigos. Justo para el combo combo. Ahí están. Ah, no me dejó. No te preocupes, ya que me los estoy sintiendo chido, eh. Eh, ya voy a matar a la vaca. Outer. ¿Pero? Si, ya lo hice lento. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Al otro, al otro, a uno, al otro, al otro. No, tral, ¿qué pasó? Agárralo, agárralo. Si, si, a que quieras. Ahí va, lento. Tico. ¿A dónde entras? No te vayas. Ah, Tico. Todo, todo, todo. ¿Listo? Va solo, Tico. Ya. Mira, está tú. Nos está tomando la planta también. Tienes en cuenta. Ah, bueno, sí, para las catapultas. Lo golpes. Bueno, güey, ahorita nos vamos a, yo me voy a reunir contigo, Tico. Ay, güey. Ya voy de regreso. Sí, ok. Vamos a romper la planta de arriba, ¿no? Ajá. Güey, no mames, fue lo mismo, nos rompió dos. Chale, güey. Es que no. Estaban un poco bajas, entonces. Pero ahorita, nosotros ya tenemos otra planta lista. Sí, eso sí. Aparte, la verdad es que sí, ¿no? No me fijé. Ya, lenta. Aguas va a salir. Ahora dejan ir. Y... No puede ser. Se les fue, a mí no mira. Ah, bien. ¿Le viste? Cuidado, cuidado, cuidado. Con una cosa esa. Aquí. Sí. Ahí estoy haciendo eso. Contigo. Quiero ir por el terror ahora. ¿Quién falta? Yo. Ahí está, güey. Vamos por en medio, no hay que ir por arriba. No hay necesidad de romper arriba. Sí, exactamente. Vamos por en medio. Vamos por en medio. Aparte, ellos no tienen terror. Terrorífico. No hay que ir por arriba. Por arriba. Por arriba, están aquí. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están tico. Vuelta, arriba. Tengo a outer, tengo a outer. Corran, corran, porque no tenemos killer. Ahí está, ahí está. Cayendo uno. Ah, cuidado Uri, 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 Uri de ahí Sí, perfecto Están en slow, amigo, así que no te preocupes Perfecto, muy bien, Garland Muy bien, estuvo bien Voy a limpiar rapidísimo acá en top Y me reúno con los chicos buenos ¿Cómo van, amigos? Puta, creo que no tenía que haber ido a limpiar Ya voy llegando Eh, cayó primero uno de ellos Y, bombo combo Dos de nosotros ¿No vas a tardar tanto? Te tardaste mucho allá arriba Sí, sorry Huye de ahí, ya huye de ahí Ya no, ya no, bueno, no vayas contra ellos Ahí está el slow Ya, vámonos, vámonos, tico ¿Me pudiste hacer leto? A ver si te está diciendo que andabas haciendo Oh, ese Regal está muy estresado, güey No debería jugar videojuegos tan estresado Le voy a decir, le diría que estaba farmeando Pero, bueno, no sé portugués Que le damos cara Aparte de esos cabrones que piensan que es lo único que tiene que curar y ya Versus, números No Eso ¿Qué vas a romperle su acampamento? ¿Qué vas a romperle su acampamento? Si, ahorita vamos Vamos, vamos, vamos No vamos a alcanzar a llegar abajo Pero sí, vamos para allá ¿Por qué no? Mi querida Lunara deja eso y vete acá Oh, mira Ah, vaca tonta Órale, vaca Dale, conseguimos esto y ganamos Ah, él lo va a agarrar Ok No entiendo por qué lo va a agarrar Tal vez ya sea todo de que no sepamos jugar o algo Sí, eso va a ir hacia Muy mala idea que un healer agarre el terror Pero bueno ¿Por qué no? Vamos a seguirlo y ya No tenemos otra No, iba a decir que ganamos por él No, porque él lo agarra Sí Los otros 20 niveles Claro que no ¿Por qué contarían? Ya están, cuidado No nos van a agarrar de ahí de lado A tu derecha Oye Yo creo que si ganamos Es porque me regrese rápido A matar esos minions Si no, no hubiéramos ganado ese partido La verdad Mata la chica Chichichí Cuidado, cuidado Con el combo Exactamente Wombo combo Voy a tratar de pegarle a esa Buen Buen con él Súper bien Súper bien Buena, buena, buena Eso Oh, vamos a matar El Jesus Ustedes metan el core Péguenle al core Péguenle al core Amigos Ustedes pueden Kill the core Kill the core Eh Gané Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno que nos hizo ganar regar La verdad Si, si Liderazgo no hubiera logrado Nos hizo un liderazgo Si, que bien, que bien Con su gran liderazgo Con su gran liderazgo Inspirado a la victoria A mí me inspiró a la victoria A José es mejor que Lunara Lo recordaremos siempre Ay, que bueno Si, porque quedó grabado Así que A la posteridad A la posteridad Estará Un brasileño Enojado Participo de ser y Do cottos Que bueno